El Dr. Santos Espinal Gómez, uno de los doctores que realmente se ha destacado en República Dominicana, mucho por sus mamas, mucho por su esbelta cintura sellada que hace, tuviese la dicha de operar a Rosa Marte, más conocida como la chica del toque de queda. Agneris, hola, un saludo especial para todas nuestras santificadas, nuestras princesas. Gracias a papá Dios por estar nuevamente aquí contigo, con todos ustedes, el equipo de ERE Cosmetic. Rosa Marte, la rubia del toque de queda, fue nuestra paciente. Fue un caso muy bonito, donde hicimos un abordaje de detalles, tanto de su contorno corporal como de sus mamas. ¿Cómo era su cuerpo antes y qué cambios le hiciste en el proceso para ver la belleza que ella es hoy en día? Rosa ya venía con una estructura moldeada, bonita, ¿no? Una chica que se cuida bastante. Existían ciertos detalles, tanto de su cintura como de su abdomen, su cicatriz abdominal, que ella quería mejorar. En principio, contorneamos bien lo que es la transición entre el glúteo y las caderas para dejarlo más armónico. Después de esa armonización del contorno corporal, procedimos a... a lo que yo llamo mejorar la transición de las luces y sombras de su abdomen, ¿no? Que el abdomen no se le vea como algo sin vida, sino recuperar los detalles anatómicos de su abdomen para que se vea, no atlético, sino más armónico. Luego de haber trabajado esa parte toda del contorno corporal, pues entonces procedimos a elevar las mamas, ¿no? Y hacer un cambio de implante, pero colocándolo en un plano submuscular para conseguir una mayor proyección del decote mamario, que era básicamente lo que ella quería, ¿no? Elevar las mamas y buscar una proyección del desrieg, del decote de las mamas. Así más o menos como el mío. Básicamente. Por ahí, por ahí que está el asunto. Comentaste una corrección de cicatriz. ¿Quiere decir que ella venía ya con una liposcultura o una abdominoplastía? No, ella ya venía con una abdominoplastía previa. Aparentemente no estaba muy satisfecha con el aspecto de la cicatriz. No solamente la parte visual, sino también ella quería bajar un poco más la cicatriz para que esta fuera de acuerdo a la línea del bikini. Cuando ella se ponga un bikini, un traje de baño, algo sexy, más bonito, pues entonces que no sea aparente, que no se vea. Entonces le hicimos una corrección de cicatriz y le colocamos nuestro famoso pegamento de la herida para que a largo plazo ella obtenga una cicatriz más bonita, más suave, más delicada. Fue una paciente que se comportó muy bien, siguió muy bien sus recomendaciones, tanto mía como del equipo. Santos y Espinal Gómez somos varias personas dándole un seguimiento 24 horas del día a la paciente. Entiendo que se trata mucho del seguimiento para llevar a la paciente a un resultado óptimo. En medio de este proceso, si tuvimos un pequeño detalle, una de las mamas de ella, se le dio un rápido seguimiento y fue corregido a tiempo. Esto es medicina, como yo hablo siempre con todas las pacientitas, con nuestras santificadas. Y en medicina siempre pueden haber intercorrencias, siempre pueden haber pequeños detalles que van a ser resueltos. Con Rosa nos pasó un pequeño detalle en una de las mamas, fue resuelto. Y bueno, ahí tenemos nuestra santificada, que anda feliz por ahí por sus redes sociales. Anda feliz y anda sin faja antes de tiempo. Y todavía así se ve hermosa. Se ve bella, se ve bella. Un saludo a todas esas santificadas. Hola, velas. Hoy estamos platicando con la rubia del toque de queda. Cuéntame de ti, cuéntame sobre tu cirugía. Ay, 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 estoy encantada, feliz, porque quien me operó fue el doctor Santos Espinal. Cuéntame sobre tu experiencia. Bueno, mira, lo primero es la empatía que se crea con ese doctor, la confianza que ese doctor da a la hora de entrarte a ese quirófano y el seguimiento. Mi experiencia hasta hoy ha sido excelente. Los resultados, bueno, la gente se puede dar cuenta, la belleza, lo sexy. Santos Espinal es un amor. Como doctor, como persona muy humana, no es un doctor que se podría decir, ah, la operé y ya simple y llanamente salí de ella. No, doctor vive en seguimiento y más yo también, que tuve como una pequeñita complicación. Y él en todo momento me dio mi seguimiento. No te preocupes. Lo mejor del mundo es que me decía, siéntete segura que eso lo vamos a resolver. No te preocupes, mi niña. ¿Qué procedimiento te hiciste? Bueno, yo me hizo, mejor dicho, el doctor me hizo. Cambio de implantes, me corrigió mis compis que estaban un poquito... Tus glúteos. Sí, los glúteos. Corrección de cicatriz y lipobáser. Y el lipobáser, ¿sabes que de una forma u otra te pone más sellada la cintura? Que puedo observar tú antes y tú después. Realmente estás seca, estás sellada de una manera que puedo decir con una mujer que estás bella. Yo tengo mis glúteos un poquito grandes, pero no exagerados. Para mi cuerpo es tan perfecto que era lo que yo estaba buscando. Si te volvieras a operar. No, sin duda alguna. Sin duda alguna, mi amor santo. Porque en el momento que yo vi su perfil, desde que yo vi ese perfil, yo dije, ese es el doctor. Primero porque yo estaba buscando a alguien que me corrigiera esa cicatriz y vi lo delicado que trabajó. Él lo utilizó conmigo como un tape que se llama Dermabomb, que no permitió que la cicatriz se viera fea. Yo tengo esa urola que eso se ve como si no hubiese pasado nada. Y por aquí por igual. Y mi cicatriz también. Eso está hermosísimo el trabajo, delicado, con pieza. Yo soy una mujer muy segura. No todas las mujeres van a salir a decir, ah, yo tengo un abdomino y más que no está en los medios. Pero no, yo me siento segura y más ahora que tengo una cicatriz por una cicatriz estética. Las mamas llevan un cuidado tan pero tan delicado que yo me imagino que tú lo hiciste. Yo digo que la imperactividad mía fue la que hizo, que yo hiciera esos desarreglos por no depender como de nadie. Mientras estaba en la casa de recuperación, una chulería total. Pero cuando llegué a mi casa, como vivo con los niños, había movimientos que quizás ellos no me podían ayudar a hacer. Y yo quizás por hacerlo yo, entonces al hacer la fuerza, quizás eso fue lo que implicó que el seno derecho tuviera como esa situacióncita que se corrigió, gracias a Dios. Mira lo bella que yo estoy, mira los sensores también y todo, porque eso es otra cosa. Las mujeres a veces se asustan y dicen, ¿y uno no lo siente? Uno siente. Uno siente. Uno siente. O sea, que no se dejen llevar de que de somito y digan, ah, que no, no, no veo. Eso sí. Lo que pasa es que todo depende también quién te opera y cómo te opera, porque hay muchas personas, muchas mujeres que pierden la sensibilidad completa del pezón en sí, todo depende. Sí, pero entonces ese es el detalle. Póngase en manos expertas. A veces dicen, lo barato sale caro. Cuando yo vengo, busco a un doctor que ni siquiera está certificado, ¿qué tú puedes esperar de los resultados? Rosa, ¿cómo te ayudó D.R. Cosmetics a hacer todo esto posible? D.R. Cosmetics ha sido la salvación a ese desastre de cuerpo que yo tenía. No, de verdad, la gente no cree. Tiene que buscar el antes y el después para que vean. Bueno, estás hermosa y te quiero agradecer por tu tiempo y estar con nosotros contando tu experiencia. Que al final del día lo que importa realmente es sentirse cómodo, pero antes que nada es con un doctor que realmente esté certificado y que se sientan seguras. Recuerden que no es solamente operarse, es realmente saber que tienes a alguien, si algo sucede, vas a estar con un equipo que de verdad pueda atenderte. Mira, Ineris, yo podría decirte que esa situación no había domingo porque la cicatriz se me abrió y para cualquier persona eso es algo desesperante. No había horario, no había siempre las atenciones y eso le da a uno una seguridad a la hora de tú tener un problema que el doctor no te dé la espalda. Porque si no eres tú, ¿quién me lo va a resolver? Y yo puedo dar fe y testimonio, por mi caso en particular, que el equipo de Santos Espinal al 100.